Clínica del Niño de Quilmes, La Madrid 444 en Quilmes, turnos al 4364-9999. Clínica del Niño de Quilmes. Estoy en comunicación con el doctor Norberto de Carly, médico pediatra, director médico asociado de la Clínica del Niño de Quilmes. Mi estimado amigo, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, Jorsé. Y muy contento de retornar al programa después de un tiempito largo que, bueno, por distintos motivos, como charlamos el otro día, no estaba. Sí, sí. Distintos motivos que ya están todos solucionados por suerte. Y usted sabe que... Y que cambió la musiquita de fondo. ¿Eh? Me parece que cambió la musiquita de fondo del programa, ¿no? Exactamente, exactamente. Están todos los detalles. Muy bien, muy bien. Usted sabe que el Facebook me recuerda que hace seis años, en este mismo día, hablaba con usted en esta misma radio del mismo tema que vamos a conversar hoy. Seis años. Claro. Yo recordaba que este tema lo habíamos tratado, pero hacía rato. Muchísimo. Como son los golpes de calor. Los golpes de calor. Que por ahí no es el día más adecuado, porque hoy no estamos, como usted decía hace un rato, con un día tan sofocante. Pero los hemos tenido muy precozmente este año, ¿no? Sí, sí. En noviembre y ahora parecería que van a seguir. Así que bueno, vamos a hablar de esto, doctor, lo que tiene que ver con la prevención, sintomatología y todo este tema, ¿no? Porque no es una pavada. No es una pavada, sí. Uno piensa en el golpe de calor y bueno, ¿por qué lo trata un pediatra? Y bueno, porque si bien nos puede afectar a todos, en general los más afectados son los niños, los niños pequeños, menos de cinco años y por ahí más chiquitos también, o las personas de mucha edad. Así que es un tema para los pediatras y para los geriatras, que realmente nuestras especialidades en muchas cosas se parecen. Bueno, todos estamos esperando con ganas, ansiosos, el verano, las vacaciones, los días lindos, los días de pileta, los días de poder salir sin lluvia y sin nubedad a la calle, pero bueno, todo tiene su límite. Y los días de mucho calor son peligrosos y son peligrosos porque se puede provocar en el organismo una descomparecinación de los sistemas de control que producen esto que es el golpe de calor. Cuando hace calor, generalmente el organismo tiende a tener que bajar su temperatura, porque si no se va a elevar, se va a elevar por encima de los 37 grados que es la temperatura normal. ¿Qué mecanismos tiene? Bueno, el tratar de vasodilatarse en la piel, es decir, enrojecer la piel para que haya más pasaje de la circulación sanguínea por la piel y eso hace que se irradie el calor, que es el calor que normalmente se produce en el organismo. Y además la transpilación, que también nos permite eliminar el calor. Eso es lo que ocurre normalmente, pero los días de mucho calor, estos mecanismos suelen ser insuficientes y entonces empieza a haber alteraciones en el organismo, que son en un primer momento lo que llamamos el agotamiento por calor y después el golpe de calor. La temperatura sube y además por ahí hay una sudoración excesiva que no permite bajar la temperatura, es decir, que no es benéfica para el organismo, pero eso lo lleva al organismo a una deshidratación. Es decir, que los síntomas del golpe de calor son síntomas de aumento de la temperatura corporal y de deshidratación. Y que pueden ser tan graves que en algunos casos, fundamentalmente en chicos chiquitos o, como yo decía, en personas de mucha edad, puede llegar, si no se lo trata, en el momento adecuado a la muerte. Ah, bueno. Y sí, 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 sí. Por eso es que hay que detectarlo, prevenirlo y tratarlo. Bueno, ¿qué es el agotamiento por calor? Bueno, son los primeros síntomas que se producen, donde uno ve que hay una sudoración excesiva, que en los bebés la piel suele estar irritada y se produce lo que se llama sudamina, que es una erupción que muchas veces los papás consultan, los días de color, como una erupcióncita, unas manchitas rojas y además plurigenosas que pipcan en la zona del cuello, del pechito, de las actiras, en los piegues de los codos, en la zona del pañal. Eso no tiene importancia, es decir, refrescándolo al chico, poniéndolo un poquitito de maicena, se soluciona, pero es un síntoma. Bueno, la piel, que todavía es más bien pálida en esta etapa, se pone enrojecida cuando ya estamos en el cuerpo del calador. Una sensación de calor sofocante, mucha sed, si el chico es más grande puede haber calambres y una sensación de cansancio, de agotamiento, de debilidad, puede haber dolores de cabeza, algún mareo, y cuando son chicos muy chiquititos, una irritabilidad que se manifiesta por un llanto constante. Ne llora, 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 y qué pasa, que le duele. Le duele la pancita, le duele la cabeza, tiene cólicos, y no, está irritable por el mismo motivo. Bueno, ¿qué hay que hacer acá? Ofrecerles que los chicos tomen mucha agua. Hay que tener en cuenta que si el chico toma pecho, es suficiente el agua que recibe a través del pecho de la mamá, porque la leche materna es una leche que está mucho... Perdón, ¿eh? Sí, no hay problema, doctor, ningún problema. Es una leche que es más diluida que la leche de vaca. Entonces, la cantidad de agua que ofrece es suficiente. Por eso es que uno le dice, a veces nos preguntan las mamás, y le tengo que dar agua al nene los primeros seis meses de mía, cuando toma el pecho. Si el nene toma pecho exclusivo, no es necesario darle agua aparte. Lo que hay que hacer, ofrecerle el pecho con mayor frecuencia. Y nada más. El chico más grande, el chico que además del pecho ingiere alimentos o que recibe leche de fórmula, en ese caso sí se le puede ofrecer agua entre las tomas de pecho o entre las comidas. Y lo importante es ofrecérsela, aunque no la pida, porque el problema de estos chiquititos es que no piden, no se cuidan del golpe de calor como se puede cuidar un chico grande. Bueno, hay que tratar de ponerlo en un lugar fresco, si es posible con aire acondicionado, desvestirlo, ducharlo, mojarlo con agua fría, hacerlo descansar, y si esto sigue o empeora y va hacia un golpe de calor, es decir, consultar con el médico o pediatra, bueno, o en una guardia. Si esto sigue, se produce el golpe de calor. Y cuando, ¿cuáles son los síntomas de que se está produciendo un golpe de calor? Aumenta el agotamiento, pero fundamentalmente aumenta la temperatura corral. El chico empieza con fiebre. En realidad, no es fiebre, sino hipertermia, pero no importa. Eso como padres no lo vamos a ver. Sabemos que le ponemos el termómetro en la axila y que el chico tiene más de 38, por ahí 39 grados de temperatura. La piel está caliente y está seca porque el chico ya está deshidratado, entonces no logra tampirar. Claro. Agitación. Como los perritos cuando tienen calor, parecido a eso. Si es un chico más grande que se puede quejar, bueno, dolor importante de cabeza, vértigos, mareos, desorientarse. Y a veces hay signos más importantes de confusión, que son porque no les llega la circulación adecuada por su deshidratación al cerebro y pueden llegar, en algunos casos, a tener convulsiones. Bueno, todos estos son los síntomas de un golpe de calor. Por supuesto que van siendo progresivos. Bueno, ¿qué hay que hacer ante estos casos? Bueno, consultar rápido con un médico, consultar rápido una guardia, donde mientras tanto ponerlo en el chico en el lugar más frío posible, en un lugar en lo posible con aire acondicionado, mojarlo bien y darle a beber todo el agua que tíbe. Una cosa que es importante, que no hay que darle medicamentos para la fiebre. No hay que darle ibuprofeno, no hay que darle dipirona. Para esto, porque realmente no tienen efecto. El tratamiento es hidratarlo al chico. No tienen efecto, uno se empieza a soltar, aumenta las dosis y puede llegar a intoxicarlo. Ah, bueno, bueno. Así que es una cosa a tener en cuenta. Bueno, como decía, hay que tratar de darle muchos líquidos. ¿Pero qué líquidos? Fundamentalmente agua. Si se le puede dar agua, es porque el chico, a través de la tranquilación, pierde agua, pero también pierde sales. Pierde sodio, pierde potasio, que son las sales importantes del organismo, además de otros, por supuesto. Entonces, se le puede llegar a dar, por ahí, alguna de estas bebidas deportivas, que en realidad no son para un chico lo más adecuado, sino lo más adecuado, por la cantidad de sales que contiene, serían algunas soluciones para la rehidratación oral que actualmente se venden en las farmacias. Ah, bueno. Que vienen, bueno, no voy a decir el nombre comercial, pero que vienen en botellitas y que nosotros los pediatras lo usamos muchas veces en chicos rehidratados como primer intento para rehidratarlos antes de llevarlos, de internarlos y colocarles un suero endovenoso. Eso sería legal. Pero bueno, si no tenemos eso, una bebida deportida, es decir, hasta agua con una pizquita de sal, podría llegar a ser. Lo que hay que tratar de no darle son, bueno, Coca-Cola, bebidas gaseosas, porque tienen cafeína, porque tienen una cantidad importante de azúcar, y que, bueno, para esto no es lo más adecuado. Claro, claro, no suma, no suma. Claro, ¿y qué pasa con los adolescentes? Bueno, digamos, avisarles que la cerveza no es una forma de rehidratar. Bueno, claro. No, porque es muy común. Sí, sí. Un adolescente, un adulto, tiene sed y empieza a tomar bebidas alcohólicas, y entre ellas fundamentalmente la cerveza, y bueno, no quiere decir que no la pueda tomar, pero la forma de rehidratarse fundamentalmente es tomando agua. Bueno, y además de esto, de todo lo que venían siendo, rehidratarlos, bañarlos, prevenir esto antes de que ocurra. ¿Y cómo se previenen? Bueno, tratando de exponerse al calor fuerte y al sol lo menos posible en los días de mucho calor. Hoy, gracias a Dios, tenemos estos alertas que nos ponen en los noticiosos verde, amarillo, naranja, rojo. Bueno, ya con el amarillo hay que empezar a cuidarlos un poquitito a los chicos, todos, y con el naranja nos tenemos que cuidar todos. Exacto. Entonces, tratar de estar al sol lo menos posible. Si tenemos que estar al sol, usar un sombrero de la ancha, usar una gorra, ponernos protector soñar, y todo lo que se pueda estar, estar en los lugares más frescos y ventilados, estar en los lugares de menor temperatura, si se puede con el aire acondicionado, bañarse seguido, tomar mucho líquido, y como yo le decía, tomar líquido, tomar agua, aunque no tengamos sed. Y los chiquitos que no pueden pedirla, los bebés, ofrecérsela. Bien. Y ponerse ropa holgada, liviana, de colores claros, que retrasan las radiaciones solares, y desnoditos, si es necesario. Bueno. Estaba pensando, doctor, ¿cómo? Estaba pensando que en los más chiquitos, la peligrosidad ante un eventual fallecimiento, a raíz de un golpe de calor, radica en no exponerlo al sol, por supuesto, como usted bien dice, y la imposibilidad de regular la temperatura, ¿no? Claro. De regular la temperatura y de manifestar que tiene... Claro, claro. Que tiene sed, y después ya se empieza a deshidratar, y se deprime, y ahí directamente ni llora, ¿eh? Y se deshidrata cada vez más. Claro. Ese es el... Esto, por supuesto, que es más común en lugares carenciados, en lugares en que no se hacen consultas, la consulta adecuadamente. Bueno, en lugares por ahí, que hace mucho calor, que no hay forma, ni aire acondicionado, ni otra forma de disminuir la temperatura. Pero bueno, hay que tener en cuenta que existe. Y además, hay otra patología que muy comúnmente se asocia en los bebés en esta época de calor, que son las gastroenteritis, las diarreas. Ah, sí, me escuché el otro día, sí. Bueno, entonces acá lo que ocurre es que es fácil que se contamine el agua, que se reproduzcan los germes más en esta época del año, y el chico empieza con una gastroenteritis, una infección inserinal, y empieza con deposiciones líquidas, entonces pierde agua y sales por diarrea, y pierde agua y sales por la piel. Y que no se agreguen vómitos, en el cual además de perder el agua, no puede reponerla, porque es imposible que tome. Entonces, ahí se producen los cuadros de deshidratación más graves. Gracias a Dios, hoy en día estamos conscientizados, y no se lo ve con tanta gravedad, como hace años atrás, con las famosas diarreas estivales, y las postas de hidratación. Pero bueno, todo esto puede ocurrir, y entonces por eso es que es importante hablar de este tema. Y recordar que los más vulnerables al calor, lo repito, son los chicos más chiquitos, menos de 4 o 5 años, y sobre todo los lactantes, y las personas de mucha edad. Los extremos de la vida. Claro, los que hay que cuidar más. Ahí está. Doctor, un placer, como siempre, y los que nos están escuchando, que tengo muchas conocidas que tienen bebés chiquitos, si no se puede ir a la playa, si tenés un chico chiquito, y no te podés ir de vacaciones, la prioridad es el chiquito, no exponerte todo el día en una playa. Me parece a mí, ¿no? Sí, en general se sugiere, bueno, que a los chicos menores de un año, incluso no solo por esto, sino por el curado de la piel, no se los exponga directamente al sol. Claro. Y después de los seis meses, en el exterior, estar con protectores solares, porque, bueno, las radiaciones se dan, aunque no esté dispuesto directamente al sol. Sí, totalmente. Doctor, gracias, y bueno, vamos a estar más en contacto ahora, ¿le parece? Bueno, con todo gusto. Que tenga usted un muy lindo día. Igualmente, un gran abrazo. Gracias, doctor querido, fuerte abrazo. Bueno, ahí estaba la sapiencia del doctor Roberto de Carli, con nosotros, médico pediatra, claro, director médico asociado de la clínica del niño de Quilmes. Esto lo veo, va, ¿quién no lo ve, no? Cuando van las cámaras de televisión, a los distintos, qué sé yo, piletas, están los móviles ahí en la playa, preguntando pavadas, y ves a los chiquitos, dando vueltas por ahí, a cualquier hora, a 11, mediodía, la gente va a comer a la playa, a veces se te pasa la hora, se te pasan los tiempos del protector, eso quise decir, que hay que renovarlo, como dicen los especialistas, cada dos horas, y más si se metió al agua, y depende qué protector, bloqueador para los más chiquitos, las pieles claras, bueno, un montón de cosas, se lo dice alguien que no le gusta tomar sol, ¿no? Uno ya es morocho por naturaleza, y de igual manera no me gusta estar expuesto al sol.